Hágase payasito, hágase payasito, hombre Amigos, amigos, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estamos? Aquí está Mr. George Ciantero, más conocido como el papá, ¿verdad? Aquí, dirigiendo hacia ustedes, esperando que la estén pasando bien Nosotros aquí alegres, pues, porque estamos festejando aquí el cumpleaños Estamos de fiesta, amigos, estamos de fiesta Estamos de fiesta, está el papá, está el hijo y está el tío, ¿ok? Ahora estamos celebrando un día muy especial, muy bonito para el tío Díganle, díganle, por favor, a los suscriptores ahí, por favor, me interrío Oh, no, pues, claro, aquí, contento aquí con mi familia Pues porque se acordaron de mí, ¿verdad? Como siempre, pero agradecido, ¿no? Agradecido con ellos y también, este, aprovechando Que no nos salió el mismo, disculpen Pero, así es Next time, va a salir, va a salir Porque cuando yo empecé a bailar, me trababa todo, ¿verdad? Pero ahora, ya Bueno, tío, yo estoy pensando que quizás ellos en el baile que usted iba a hacer Como le hace usted así, ¿verdad? Ajá Quizás ellos pensaban de que estaba bailando de verdad, sí, que no es él El guay fue el que Yo creo que sí Este no salía Pero sí, como le digo, este, animados aquí, ¿verdad? En mi cumpleaños, estoy contento, pues, contento porque estoy cumpliendo años Y un poco también, digo, pero ¿por qué cumplir años, verdad? Ya estuvo, ya topamos ahí, ya no sé, ya ni sé ni cuántos tengo, ni cuántos voy a tener Pero aquí estamos, contentos, vamos de viaje Bueno, yo más que todo, voy a ir a descansar Voy a ir a relajarme un poco A dar un poquito de descanso a mi cuerpo A mi mente, a mi alma En fin, todos necesitamos estos momentos Y, pues, un poco triste porque dejo aquí a mis compañeros A mi bailarina De fórmula, ¿verdad? A mis compañeros de fórmula porque Vamos a tardar, no tardar Ellos van a hacer sus videos Y yo voy a tratar de mandar unos algunos videitos donde anden paseando Tal vez los miran, ¿verdad? Alguna comidita ahí Alguna comidita, si voy a un laguito, a una montañita A la playa ¿Dónde ande ahí con mi familia? Porque voy con mi esposa Realmente solo con ella voy, ¿no? Y llevo por ahí a mi hija que también va Y los demás se nos quedan acá Y creo que van a llegar allá Yo llevo unos tres días, cuatro días allá Tal vez llegan por ahí a verme Me van a regalar los pasajes, ¿sabes qué? No, 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 mire, no más Sí, me van a regalar los pasajes por ahí O sea que el día de que un pello a usted Le está arreglando los boletos a él No, 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 ya no sé No, 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 a alguien por ahí que es sorpresa Es sorpresa A quien me está regalando los pasajes Y pues, ¿verdad? Vamos a ir también a unos cuatronitos por allá Pero qué bonito que a él le regalan Y yo soy el que tengo, el que estoy cumpliendo hoy Y él le está dando regalos Desde allá vamos a estar mandando los videitos Desde allá yo voy a bailar Yo voy a bailar desde allá, ¿verdad? Y yo no sé si va a bailar también Pero, pero, pero No, no, bueno Si yo lo malo Es que miren Yo les voy a decir algo De verdad Miren Yo quiero bailar Cantar Contarles chistes Contarles cuentos Contarles lo que pueda Lo que yo No sé, lo que se me venga Pero Quiero practicar un poquito Porque fíjense que me siento todo manejado A veces sí Sí me cuesta, ¿verdad? Porque a veces me quedo trabado Y empiezo a hacer unos paseacitos ahí Pero Entonces tal vez quiero Soltarme un poquito más Hacerle un poquito Y hacerle, ¿verdad? Como Como se le hace Y ¿Qué les puedo decir? Entonces Tengo que estar bien Hacer Entrenar Hacer cosas Pero Me he venido a meter con esta gente Que es bien Avinidosa Un día Te vamos a tomar un video ahí Cuando estás haciendo ejercicio ¿No? No, de pie Porque vos podés de eso No, pues No, de eso Es una clave Para el día bueno Mira Como yo era futbolista Hago muchos ejercicios De fútbol Eso No, de ahí Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Y cuatro ¿Ya? Eso es Para sincronizar un poquito Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Ya vieron? Seis De ahí es donde vienen las movidas del país De lo que hace él Pero Sí Gracias a Dios Eso sí El ejercicio La caminada Nunca me ha faltado Siempre Hacer caminar Y hacer un poquito De ejercicio Aunque Tengo un poquito Dañadito A mis rodillas Pero No creo que Algo 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 Medio levanto los pies Como puedo Medio A vos Cosita ¿Ya? Pero Me cuesta Miren Cómo me cuesta Miren Cómo me cuesta Llegar así Miren Miren Uno Dos No Me cuesta ¿Y por qué te cuesta papá? Es tan fácil ¿Cómo es tan fácil? Miren ¿Quieres ver? Miren 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 No No Miren Una preguntita Para todos Suscriptores Quería saber ¿De dónde agarran Ustedes El talento Del baile? ¿De dónde agarran Ustedes ¿De videos? Eso Miren ¿De dónde agarran Porque la gente Está enamorada De ustedes De cómo bailan ¿Están La gente Enamorada De cómo cantan? Necesito Olvidar Para poder Vivir No quisiera Ni pensar Que todo Lo perdí Fácil Este No Yo La verdad Vivir Así es Morir Mi amor No Es que solo Tengo Un buen Cantante La gente Hizo lo que El tío Canta bien Bonito Que La paca La niña Ella Ella Ya me olvidó Yo Yo La recuerdo Ahora Esta fácil Cantar No Miren Que pueden Yo pues La verdad Es que Mire yo Todos Nosotros Nosotros Prácticamente Nosotros Improvisamos Para serle sincero Alguien dijo Una vez Por ahí Nos puso Un comentario Dijo Cómo Cómo Les ha de Gostar Ensayar Tanto Para que Me salga Honestamente Honestamente Nunca Hemos ensayado Nunca De un día De un día Así De un solo Sí Bueno Vamos Vamos Caminando Estamos Por ahí Ey Grabemos Para nuestra gente Va Grabemos Pues Y que vamos a grabar Pues Bailemos Algo Mira Vamos A bailar Una Una Cumbia Un ¿Cómo Se llama? Un chachacharo Un mambo Chachacharo No puedo No puedo Chachacha Qué lindo Chachacha Ah Sí Sí Ey Hay personas Que están pidiendo Que quieran Bailar El chachacha ¿Cómo De un chachacharo? Vamos A tener Que Bailar No Chachacha Qué lindo Chachacha Me puede decir Mire Es Ah Entonces Chachacham Es así Chachacham Tremendo Chachacham Chachacham Qué rico Chachacham Ahí Ahí está Sigue Ahora Yo quiero Estar aquí Con ellos En justi Vamos a tener Que ensayar Un poquito De rock Un poquito De rock En español Un poquito De Bueno Como con el pelo Pero 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 Déme el tiempo Que regrese Déme el tiempo Que regrese Para Podernos Poner De acuerdo Para Sincronizar Porque Sí Bailar Rock Bailar Twist Bailar Go Bailar Salsa Sí No sé No le No le Ayo Cómo se Baila Salsa Mucha gente Mucha gente Le ha gustado Este video Se llama Coro Y Mambo Algo así Se llama Mambo Y Coro Algo así Chulada De verdad Esa canción Me gusta Para que lo bailaran Ustedes dos Claro Usted va a ser el coro Y el otro va a ser el mambo Entonces cuando diga Coro Mambo Oh Y Rock Vas a entrar Con Rock Miren yo le bailo El todo Rock Mildita Mildita Miren aquí viene Aquí viene la mamá de todos Miren Esta es mi esposita Mi mamá Miren Mi esposita Miren Saludos aquí A los amigos A todos Toda la gente Ahí la quiera conocer A usted también Mildita Ella canta también Muchachos Le contamos Ella canta Cantas Canciones de Selena Como la flor Tiene una notita Y yo Mildita Como la flor Hola Hola Bueno Entonces vamos a contar El pastelito Al tío Río El pastelito Mami El pastelito Tío El pastelito Lo vamos a Ah bueno Y vos Un burro Me hubiera dado Porque El pastel Me hubiera dado Un burro Estás comiendo Miren Y a mi Me quiere dar Tu rompe Hacia tu rompe Si También queremos Agradecerles Por las sugerencias Que han estado Dándonos Algunas Algunas personas Algunas de ustedes Con respecto A la música Y si El baile También Nos han sugerido Canciones De Uruguay Que cantemos Unas por ahí Hay Hay muchos De muchos lugares Si Quisiéramos Placeras Al pensar Todo el repertorio Que hay ahí Colombia Venezuela Rudi La escala Carlos Mota Mata Mota Mota Pensando Pensando Mata 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 Aquí están Amigos Es parte de Yantero 503 Nosotros somos El Salvador 502 ¿No? 500 ¿Qué? ¿Vos Eres? Es 500 Yantero 502 De México ¿De dónde es? Bueno Michoacán Michoacán Sinaloa ¿No? Michoacán Michoacán Algún día Vamos a conocer Michoacán Sinaloa Distrito Federal Pueblos De cualquier lugar Porque si nos han dicho Y si sabemos Que México Es un país Lo mismo Centroamérica Suramérica Algún día Vamos a andar por ahí Algún día Algún día Vamos a ir Al país De Maradona Al país Del Pío Valderrama Al país De Francesco Del Paraguayo Roberto Cabraña De todas esas Leyendas Fútbolísticas Yo soy Fútbolista Por eso Que habla mucho De fútbol De deporte Pero Ahí estamos Y Vamos a proceder aquí Porque Prácticamente Yo estoy A punto De De Partir ya Y salir Para mi Para Mi país Voy a ¿Cuál es tu país? El Salvador El Salvador Santa Ana El Salvador Vaya Santa Ana Santa Ana Miren Miren Les vamos a leer Unos cuantos comentarios De los suscriptores También Aquí está Una Que se llama Pati Luna Este viene siendo En el baile Del reggaetón De Don Rigo Dice Siempre Me pone A bailar Pati Luna O sea que Cada vez que Saludos Le gusta verlo Que ella se pone A bailar También Otro Aquí dice Son muy hermosos Love it Bello Bello Lo amo Ok I'm feeling it Eso es todo Con ese tumbado Naturalito Te sale Tiene mucho Labor O sea Muchos comentarios Muy bonitos Muchas gracias Muchas gracias Sí gracias Claro que bien Estamos muy agradecidos Con todo Algún día Tendremos la posibilidad De estar cerca De ustedes Y bueno Acá Mi familia Me va A proceder A Para que Partamos Del pastelito Y un Jardí verde Y así ¿Ese pastel de qué es? Ajá ¿De qué es este pastel? A ver Ay Nosotros Nos agarramos ahí Una señora Y andaba vendiendo Una señora Andaba Regalando pastel ¿Pastel no? Y de Oh va Y dice Mira Es de carrot Alguno de ustedes Es alérgico A las zanahorias Porque ya se fregaron Este zanahorias Este pastel Bueno Y si somos aquí Nos vamos a dar cuenta Y el cuchito Le vamos a cantar Le vamos a cantar Rapidito Antes de que corte El pastel Amíste Rigo Aquí Tío Vamos Empezamos Uno Dos Delita Venga a cantar Con el otro Mami Venga Estamos aquí A cantar Uno Dos Vamos a decir Tío Rigo ¿Ok? Uno Dos Y tres Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday Tío Rigo Happy birthday To you Yeah Va Ay no Muchas gracias Está lleno Ahí es por allá Este está congelado Trabajo Muchas gracias Saludos Saludos Nos vemos Tenemos que ir a trabajar Yanteros 503 Hasta la vista Baby Baby ¿Vale?